¡Momento de ocho escalones, señores! ¡Arrancamos nueve y cuarto de la noche! ¡El aplauso fuerte, como siempre! ¡Ardo Sofovich! Hola, lindo comienzo tengo hoy, ¿eh? Lindo arranque con final y hoy en los ocho escalones, Tete Custarot. ¡Felicitaciones doblemente nominado para el Martín Fierro! ¡Muy bien, Quito! ¡Muchas gracias! ¡Tete arranca! Este programa, Tomás Calomino, 19 años, Egresado del Nacional Buenos Aires, Estudia Ciencias Políticas y fijate dónde está, En el escalón número ocho, Él ya está en la final, ya es acreedor de 10.000 pesos, Tiene tres vidas, tres vidas, conserva intactas las vidas Y enfrenta en esta final a Gerardo Sofovich, La primera pregunta, y así arrancamos con clima de final Para ver si Tomás Calomino gana los ocho escalones de ayer Dos preguntas contestaste correctamente, o sea, Que una tercera contestada correctamente le da 10.000 pesos más, Serían 20.000. Las tres vidas, dos contestadas correctamente, escalón número ocho, Todo por delante para él, en esta final, 19 años, Egresado del Nacional Buenos Aires, Tomás Calomino, la primera pregunta para vos, Cuando son las 9 y 16 de la noche, Según la AFA, ¿cuál de estos equipos ganó la mayor cantidad de torneos de primera división en la era profesional? Independiente, San Lorenzo, Racing o Vélez Según la AFA, ¿cuál de estos equipos ganó la mayor cantidad de torneos de primera división en la era profesional? Independiente, San Lorenzo, Racing o Vélez Bueno, contesto la opción A, independiente Opción A, independiente, contesta Tomás Calomino, Gerardo Sofovich, tu respuesta por favor Independiente Independiente, también Gerardo Sofovich y sonríe Teté Custarot, en el caso de ser correcta, Tiene 10.000 pesos, conservando las tres vidas para la final, La respuesta, el equipo que ganó la mayor cantidad de torneos de primera división en la era profesional? Independiente Bien, muy bien 10.000 pesos más Vamos Para Tomás Calomino en esta final, perfecta Impecable Impensada, me parece que inédita hasta el momento Tomás Calomino de 19 años está en el escalón número 8 Resulta que contestó 3 correctamente, sumó 10.000 más Ya tiene 20.000, pero además, además, conserva las tres vidas ¿De quién es hincha? No, yo soy hincha de Boca, obviamente Mi abuelo, como Gerardo, ¿no? Ya me parecías inteligente Mi abuelo jugaba a Pedro Calomino en la época amateur, en Boca Por eso, la sangre de todos los Calominos es de Boca La pregunta ahora, para Calomino Tomás, en este momento, lo que tenés que lograr para ganar el juego Es contestar bien Y en alguna, que Gerardo Sofobit pifie Entonces, ganás los 50.000 pesos Y además, superás la prueba de los 8 escalones Exitosamente la pregunta para vos ahora es ¿Quién fue el creador de la mítica revista de humor Tía Vicenta? Las opciones son ¿Fue Andrés Cacioli? ¿Fue Landru? ¿Fue Aquiles Fábrega? ¿O Carlos Trillo? ¿Quién fue el creador de la mítica revista de humor Tía Vicenta? ¿Andrés Cacioli? ¿Landru? ¿Aquiles Fábrega? ¿O Carlos Trillo? Creo que me juegan contra la edad Opción... D ¿Opción? D, Carlos Trillo Carlos Trillo contesta Tomás Calomino Dice que le juega en contra de la edad Asentía Gerardo Sofobit ¿Tu respuesta, Gerardo? Ah, el fundador fue Juan Carlos Colombres Que era el verdadero nombre de Landru Inolvidable para mí porque Cuando yo tenía 18 años me dio la oportunidad Yo hacía dibujo humorístico en esa época Mientras estudiaba arquitectura Y me dio la oportunidad de publicar mis dibujos en Tía Vicenta La respuesta correcta Landru Ay, ay, ay Pierde una vida Pero bueno Fue la pregunta entonces Que lo complicó Por la edad Dice él Tomás Calomino No conocía Quien fue el creador De esta revista de humor Señores Se viene Otra pregunta Le tengo mucha fe A Tomás Calomino Egresado del Nacional Buenos Aires Actualmente estudia ciencias políticas En la UBA Es asistente en un estudio Contable Dicta clases particulares de historia y matemática Y practica Vale todo MMA ¿Qué es MMA? Mixed Martial Arts Arte Marciales Múltiples Es la disciplina en la cual la UFC es la disciplina más importante Como la de primera división O sea, es ese de la jaula Exactamente, el hexágono ¿Eso practicás? Sí, en forma muy bien Bastante amateur Practico hace varios meses Tomás Calomino Déjame aclarar porque me quedé pensando una cosa Seguramente Le di una sorpresa A la perversión habitual de la producción Porque esto que conté Ocurrió hace 59 años Estaba haciendo la cuenta Y seguramente ignoraban Este pedazo de mi historia De haber colaborado en Tía Vicenta Lo de Tía Vicenta Claro Noche de sorpresas Por un lado Gerardo Sofovich Por el otro Tomás Calomino Que con todo lo que hace Con todo lo que sabe además Practica este deporte Adentro De la jaula Señores 9 y 22 Tremendo clima De final En los 8 escalones Voy a hacer una cosa Voy a guardar esta pregunta Se la entrego ahí Al escribano Directo A Ilen Nos vamos a ir a un corte Llega El momento más colorido Del programa Llega el momento De DREAN Design El mejor Lava ropa DREAN Ahora también es el más divertido Mirá A DREAN Design Y ahora sí Rapidito No sé Estoy nervioso En esta final Con Tomás Calomino 19 años Egresado Del Nacional Buenos Aires Nos vamos a un corte Rápido 9 y 23 De la noche Ya volvemos 9 y 34 De la noche Sigue la final De los 8 escalones Con Tomás Calomino Que ya tiene 20 mil pesos Pero va Por los 50 mil pesos En este Escalón número 8 En esta Final para vos Que te cuesta Evitar comer entre horas Y la torta de la heladera Es tu obsesión Que empezaste la dieta Y no podés pensar En otra cosa Que en la comida Laboratorio de LEA Te presenta El Isopresol Chicles El primer chicle Para el control del apetito El Isopresol Chicles Contiene el exclusivo extracto De café verde E ingredientes De origen natural Que te ayudan A cuidarte En las comidas Y eres tu fuerza De voluntad Mástica 1 o 2 chicles Durante 15 minutos En los momentos De tentación Probá el Isopresol Chicles Ahora tu apetito Lo controlás vos Si querés saber más Entra en Lisopresol.com Tomás Calomino La pregunta para vos ¿Qué profesión Tenía el escritor San Superi Antes de escribir El Principito? Las opciones son Médico Profesor de literatura Piloto de avión O marinero ¿Qué profesión Tenía el escritor San Superi Antes de escribir El Principito? ¿Era médico Profesor de literatura Piloto de avión O marinero? Bueno Voy a inclinar Por el hecho Que sería más Rescatable O sea Me refiero a que Si hubiese sido Un piloto de avión Sería como mucho Más interesante El hito De que haya escrito Después El Principito Pero la verdad ¿Puedo cambiarla? Todavía no lo dije Todavía no Todavía no Todavía no diste Tu respuesta Está bien Pero Voy a inclinar Por Por médico Médico Da como respuesta Tomás Calomino Repasaba Las otras Opciones Pensaba Creo En piloto de avión Gerardo Sofovich Estabas En la línea Correcta Antoine de Sanel Superi Fue piloto Y además Pasó un tiempo Largo En la Argentina Haciendo Correo Aéreo Hacia la Patagonia Entre la capital Y la Patagonia Estuvo varios años En la Argentina La respuesta Correcta Piloto de avión Bien rumbeado Y la tenía Y es que no le había dado Además la respuesta No la sentí No la sentí No sé Ay, ay, ay Pero le tengo mucha fe Por favor La pregunta Para vos La pregunta Tomás Calomino Egresado del Nacional Buenos Aires Bien parado Con sus 20.000 pesos En esta final La pregunta Para vos Ahora es ¿Quién se encargó De fusilar Al ex virrey Santiago de Liniers En la localidad Cordobesa De Cabeza de Tigre? Las opciones son Paso French Rivadavia O Manuel Alberti ¿Quién se encargó De fusilar? A Santiago de Liniers En la localidad Cordobesa De Cabeza de Tigre ¿Fue Paso? ¿Fue French? ¿Rivadavia? ¿O Manuel Alberti? Recuerdo Recuerdo el fusilamiento Pero no Me está costando Conectarlo con Con el artífice del hecho Ya descarto Supongo que por una cuestión De ideales Descalto Alberti Tampoco me suena muy lógico Rivadavia O voy a tener Otro piletazo French French La respuesta De Tomás Calomino Piletazo Dice Contesta La opción B French Quien se encargó De fusilar A Santiago de Liniers En la localidad Cordobesa De Cabeza de Tigre Gerardo Sofovich Vos en el currículum Estabas especializado En historia ¿No? Dicta Dicta Clases Particulares Clases particulares De historia El piletazo Fue bueno En realidad El que tenía que haberlo fusilado Fue González Valcarce Y se negó a hacerlo Porque Liniers Un héroe Estaba considerado un héroe Exactamente Entonces Castelli No quiso Que lo trajeran de vuelta Porque la población De Buenos Aires Iba a recibirlo Como el héroe Que fue Durante las invasiones Inglesas Y dio la orden De fusilarlo Pero el encargado Del pelotón De fusilamiento Y que le dio El tiro de gracia Además Fue Domingo French French También la respuesta De Gerardo Sofovich Y la misma Es correcta Tomás Calomino Sigue Sigue en pie Se Rearma Se Rearma Tomás Calomino En esta final Por los 50 mil pesos La pregunta Ahora es ¿Qué ministerio Tuvo a su cargo José López Rega Durante la tercera presidencia De Juan Domingo Perón? Las opciones son Interior Justicia Bienestar social O defensa nacional ¿Qué ministerio Tuvo a su cargo José López Rega Durante la tercera presidencia De Juan Domingo Perón? Interior Justicia Bienestar social O defensa nacional Estoy pensándolo un poco Porque La anterior Me podría haber prometido Responderla a Mar Pero por amor propio Esta no la puedo responder mal Entonces Estoy tratando Ministro del Interior Ministro del Interior La respuesta De Tomás Calomino Gerardo Sofovich Paradójicamente José López Rega Fue creador De la triple A Que se encargó De matar gente Y era el ministro De bienestar social Bienestar social La respuesta De Gerardo Sofovich En el caso De ser correcta Entonces Estaría Fuera de juego Tomás Calomino Ahora Si contestó Correctamente Interior Entonces Gana el juego Gana Los ocho escalones Tomás Calomino Egresado Del Colegio Nacional Buenos Aires Actualmente estudia Ciencias Políticas En la UBA La respuesta Correcta El ministerio Que tuvo a su cargo José López Rega Durante la tercera Presidencia De Juan Domingo Perón Bienestar social Fuera de juego Tomás Calomino Ay, ay, ay Tiene sus 20 mil pesos El aplauso grande Para él Pero claro Muy bien Fuiste un brillante Competidor Muchas gracias Chao Tomás Tuviste párbaro Era mi duda Y bueno Había que inclinarse Por uno No, pero te luciste Realmente Yo hoy vine Con la sensación De que eras El que podía ganarme Estás muy bien preparado Te felicito El aplauso grande Para Tomás Calomino 19 años Impecable acreedor Impecable acreedor De 20 mil pesos En este juego Ay, me tenía Mucha más fe Estaba Estaba para ganador Señores Ahora Guillermo Broens Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires También El licenciado En publicidad De la Universidad Del Salvador Fue profesor De comunicación social Y de comunicaciones De marketing La primera Pregunta Para Guillermo Broens Es En donde Se encuentra El mojón Del kilómetro cero De las rutas Nacionales De Argentina Contra quien vas a jugar No me puedo sustrair Al encanto De esta mujer Así que Contete Empieza Que bien empezamos Contete Custarot Si Las opciones son A ver El mojón Del kilómetro cero De las rutas Nacionales Argentinas Es Se encuentra En Plaza De Mayo En Plaza Congreso En Plaza La Valle O en el Obelisco En Plaza Congreso Plaza Congreso La respuesta Dispara Guillermo Broens Tete Custarot Yo también Digo Plaza Congreso La B Coincide Y la respuesta Es correcta Escalón Número Dos Comienza A subir La pregunta Ahora para vos Para estar En el escalón Número tres En un clásico Programa De televisión ¿Qué actor Cómico Decía la frase Pedro Pedro Mirá quién vino ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Va Con Gerardo Sofovich Las opciones Son El actor Cómico Que decía la frase Pedro Pedro Mirá quién vino ¿Era Jorge Guisbur Alberto Olmedo Tato Bores O Juan Carlos Calabró En un clásico Programa de televisión ¿Qué actor ¿Qué actor decía la frase Pedro Mirá quién vino? Creo que era Juan Carlos Calabró Juan Carlos Calabró La respuesta De Guillermo Broens Gerardo Sofovich Yo creo lo mismo Porque durante años Hice el contra Con Juan Carlos Es lo que te iba a decir Vos hacías el programa Con él Claro Inolvidable amigo Juan Carlos Calabró Cada vez que yo entraba al bar Él decía Pedro Mirá quién vino Claro Aquí está Bueno Gracias Gerardo La respuesta correcta Juan Carlos Calabró Escalón Número Tres Avanza Avanza La pregunta Ahora para llegar a la mitad Al escalón Número cuatro Para Guillermo Broens Licenciado En publicidad La pregunta es ¿Cuál de estos países No es Miembro De la UNASUR ¿Contra quién vas a jugar? Contra ATT Elige ATT Custarot Uno y uno Hace Hasta el momento Las opciones son No es miembro De la UNASUR Bolivia Venezuela Cuba O Colombia ¿Cuál de estos países No es un miembro De la UNASUR? Bolivia Venezuela Cuba O Colombia 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 La respuesta De Guillermo Broens T.T. Custarot Colombia Sí La D Coincide Con Guillermo En Colombia El país Que no es Miembro De la UNASUR Gerardo ¿Qué hubieras contestado? No, sin ninguna duda Además la UNASUR Estuvo de moda Estos días Porque Nicolás Maduro La convocó Porque además Tiene Presidentes Amigos Es Cuba La que no Pertenece A la UNASUR Cuba Hubiera Respondido Gerardo ¿La correcta? Cuba 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 Pero Aquí no ha pasado nada Porque coincide En la respuesta T.T. Custarot Entonces Quedás en el mismo lugar No perdés Ninguna vida La pregunta para vos Ahora es ¿Cuál de estas palabras No se encuentra En el diccionario De la Real Academia Española? ¿Contra quién vas a jugar? Con T.T. Nuevamente Por fin No te tocó La Real Academia Juega Con T.T. Custarot Las opciones son No está en el diccionario De la Real Academia Española La palabra Intencional Huevos Salpullido O Magullar ¿Cuál de estas palabras No se encuentra En el diccionario De la Real Academia Española? Intencional Huevos Salpullido O Magullar Hay tres palabras Que están Que figuran En el diccionario Son Son Este Opciones raras Intencional Creo que se escribe Con C Sí Huevos Creo que se escribe Con H y U Sarpullido Es con R Puede haber Una versión Con L Por eso me confunden Las opciones Es lo que siempre digo De las locuras Que está cometiendo La Real Academia Española Aceptando Claro Por un lado Se justifica Porque aceptan El hablar popular Claro De los países americanos Pero Es así de confusa La Son las opciones Hay Una palabra Que no Se encuentra Las otras tres Están Por favor Que no Charlen Entre Entre Tete y Gerardo Perdón Guillermo Una de estas palabras No se encuentra En el diccionario De la Real Academia Española Las opciones Intencional Sí Con S Huevos Sí Sin H Con B Larga Sal Pullido Y Magullar Magullar Hay tres Hay tres Que están En el diccionario Hay una Y Magullar Es con Elie Con doble L Por eso Son cuatro Que tienen Sus versiones Clásicas Y Otra forma De escritura Que son estas cuatro Intencional Huevos Salpullido Y Magullar Bueno Huevos Huevos La respuesta De Guillermo Broens Tete Custarot Yo justo estaba Diciendo leer lo mismo También de Magullar Que era con Elie Pero bueno Gracias por sacarme Esta vez Salvarme de la RAE Guillermo Lo voy a acompañar Con huevos A ver qué pasa Huevos Coincide Tete Custarot Una de estas palabras No está No figura Resulta Que la palabra Intencional Con S Está Figura En el RAE Salpullido La encontramos También En el diccionario De la Real Academia Española La palabra Que no aparece Huevos Contestó Guillermo Broens También lo hizo Tete Custarot La que no se encuentra Magullar Ay 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 Pero Al haber coincidencia Clavado Sigue En ese lugar En el escalón Número 3 Guillermo Broens La pregunta Ahora para vos Vas con Gerardo Sofovich Sí o sí Bien Y la pregunta es ¿Cuál es El alfabeto Que utiliza El idioma Ruso Las opciones Son Rúnico Cirílico Frizón O Rotocas ¿Cuál es El alfabeto Que utiliza El idioma Ruso Rúnico Cirílico Frizón O Rotocas El cirílico Cirílico La respuesta De Guillermo Broens Gerardo Sofovich Sin duda El cirílico Y la respuesta El idioma Ruso Utiliza El cirílico Escalón Número 4 En la mitad Del camino Hacia la final Contra Gerardo Sofovich Sigue subiendo Conserva Sus tres vidas La pregunta Ahora para vos es Según el Corán ¿En qué ciudad Santa Nació El profeta Mahoma? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Tete Va Con Tete Kustarot Las opciones Son El profeta Mahoma Nació En Jerusalén En Monte Arafat En Medina O en la Meca Según el Corán ¿En qué ciudad Santa Nació el profeta Mahoma? Bueno La cuestión La cuestión está Entre Medina Y la Meca Que son las dos ciudades Santas De los musulmanes Me juego a Medina Medina La respuesta De Guillermo De Guillermo Broens Tete Kustarot Creo que es la Meca Por eso es la peregrinación Anual Tan importante La respuesta Correcta ¿En qué ciudad Santa Nació El profeta Mahoma Según El Corán La Meca Ay 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 Claro Pensé Pensé En los viajes De Mahoma Y las batallas Y todo lo que sucedió Durante su vida Y bueno Podría ser una de las dos Qué lástima Desciende entonces Un escalón Pero Conserva Dos vidas La pregunta Ahora La pregunta Para vos La pregunta es ¿En qué provincia Nació el boxeador Argentino Marcos El Chino Maidana Contra quién Vas a jugar Contra Gerardo Con Gerardo Sofovich Las opciones Son Marcos El Chino Maidana Nació en Corrientes En Santa Fe En Entre Ríos O en Santiago Del Estero ¿En qué provincia Nació el boxeador Argentino Marcos El Chino Maidana Vamos por Corrientes Corrientes La respuesta De Guillermo Broens Que eligió A Gerardo Sofovich En esta ocasión Gerardo Creo que te equivocaste De avenida Además Se ha escrito Y todavía Lo que se va a escribir Y lo que se va a ver En televisión Sobre Maidana En estos últimos tiempos No lo tengo Por eso te digo La otra avenida Santa Fe Bueno Santa Fe Si no La respuesta Correcta Santa Fe Pero qué lástima Qué cosa Dos mal contestadas Y entonces Al escalón Número Dos Guillermo Broens Que fue bajando Desde el cuatro Le queda Una vida Estás Desesperada Por los piojos No te pierdas Este hallazgo Científico Por primera vez La nanotecnología Llega a los piojos Laboratorio de LEA Junto a científicos Del CONICET Crearon No Pusil El primer pioficida Con nanopartículas De sílice Su revolucionaria Tecnología NanoCil Rompe la cubierta Externa De los piojos Y los elimina En forma inmediata Por deshidratación Gracias a la acción Fulminante De la Pusil Cristal Los piojos Se desprenden Del cabello Sin necesidad De pasar el peine fino No es tóxico Lo podés usar Cuantas veces quieras Y además te deja El pelo genial No Pusil Cristal Lo último De No Pusil La pregunta Ahora para vos Con una vida Han llegado Al escalón Número 8 Así que Guido No está muerto Quien pelea La pregunta Para vos es ¿Quién fue El autor Del libro Don Segundo Sombra? ¿Contra quién Vas a jugar? Con TT Las opciones ¿Cuáles son Ricardo Guiraldes José Hernández Estanislao del Campo O Esteban Echeverría Quien fue El autor Del libro Don Segundo Sombra Ricardo Guiraldes La respuesta Entonces De Guillermo Broenz Ricardo Guiraldes Como autor De Don Segundo Sombra TT Custarot Coincido Ricardo Guiraldes La La respuesta La correcta Ricardo Guiraldes Dando Pelea Vuelve Al escalón Número 3 Guillermo Broenz Cuando Casi Son las 10 de la noche La pregunta Para vos es ¿Cómo se llamó La operación Que realizó El gobierno De Estados Unidos Con el objetivo De matar A Osama Bin Laden ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Las opciones Son Ciclón Noche Negra Zorro del Desierto O Jerónimo ¿Cómo se llamó La operación Que realizó El gobierno De Estados Unidos Con el objetivo De matar A Osama Bin Laden Ciclón Noche Negra Zorro del Desierto O Jerónimo Zorro del Desierto Fue otra operación Norteamericana Ciclón Creo que no Me inclino Por Noche Negra Noche Negra La respuesta De Guillermo Broenz Gerardo Sofovich Mis opciones Son Justamente Noche Negra Y Jerónimo Pero creo Creo que es Jerónimo Jerónimo Entonces La respuesta De Gerardo Que definía Entre Noche Negra La opción Que dio Guillermo Broenz Y Jerónimo Se inclina Por la última La respuesta Correcta En el caso De ser La de Guillermo Broenz Se va Al escalón Número 5 Ahora Si contestó bien Gerardo Está Fuera De juego La operación Que realizó El gobierno De Estados Unidos Con el objetivo De matar A Osama Bin Laden Jerónimo Contesta bien Una vez más Gerardo Sofovich Y entonces Estás fuera de juego Guillermo Broenz Muchas gracias Que hizo Un muy buen papel Muchas gracias Guido Gracias a vos Guillermo Que lástima No pudo pasar De la mitad De estos ocho escalones Señores Es el momento De Alejandra Cohen Licenciada En Ciencias Políticas En la Universidad De El Salvador La pregunta Para vos La primera Alejandra La pregunta es ¿En qué deporte Se destacó Daniel Scioli El actual Gobernador De Buenos Aires ¿Contra quién Vas a jugar? Contra Gerardo Con Gerardo Sofovich La primera Las opciones Son Motociclismo Automovilismo Fútbol O Motonáutica ¿En qué deporte Se destacó Daniel Scioli? En Motonáutica Motonáutica La respuesta De Alejandra Gerardo Sofovich Sí No me acuerdo Cuántos títulos Pero creo que fue Dos veces campeón mundial De Motonáutica Motonáutica Entonces Coincide La respuesta Es correcta Motonáutica Motonáutica Escalón número dos Y sube Arranca bien Alejandra La pregunta para vos Ahora es ¿De qué provincia Argentina Fue gobernador Eduardo César Angelos? ¿Contra quién Vas a jugar? Contra TT Las opciones son Santa Fe Corrientes Córdoba O La Pampa ¿De qué provincia Argentina Fue gobernador Angelos? De Córdoba Córdoba La respuesta Alejandra Cohen Tete Custarot Con el mismo tono De seguridad Ella Córdoba También Coincide En el tono Coincide En la respuesta Que es correcta De Carón Número Tres Muy bien Vamos Y sube ella Sube De esta manera Señores En el escalón Número 3 Con 3 vidas Con seguridad Pero Hoy Hasta acá Llegamos Se vienen Mis amigos De siempre Alejandra Coen Entonces Ahí En ese lugar Ella Queda El aplauso Grande Para Gerardo Sofovic Hasta mañana Gerardo Fuerte El aplauso Para TT Gustavo Gracias 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 Tete Y entonces Señores Hasta acá Hasta acá 10 y 4 de la noche Se quedan con mis amigos De siempre Muchas gracias Royaz Nos vemos mañana 6 y media de la tarde Con a todo nada Los 8 escalones 9 y cuarto de la noche Y más tempranito Nos despertamos Abrimos los ojos juntos En la 100 Chau Hasta mañana